Señoras de la noche, bienvenido de nuevo aquí a El Tribunal del Búho. Anoche, anoche de noche del jueves, se presentó a nivel mundial el primer teaser de la secuela de Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. La verdad que es una película a la que le tengo muchísimas ganas porque es una de esas películas que marcó mi infancia. Además, si recordamos un poquito, si hacemos un poquito de memoria, Beetlejuice se estrena en 1988 de la mano de Tim Burton y con Michael Keaton como protagonista y en el 89 con los mismos artistas llega Batman. O sea que es que fueron dos años maravillosos en cuanto a disfrutar de este tipo de películas y de estos actores y de este director en concreto. Y bueno, anoche no pude hacer el vídeo, quería haber hecho la reacción anoche. ¿Por qué? Pues porque estaba en los cines Kinépolis de aquí de Madrid en el estreno, en la premiere de la película sobre el grupo Milly Vanilli. No sé si lo recordáis, bueno, los más jóvenes posiblemente no, pero los que ya tenemos más años que la orilla de un río, bueno, pues ya sabéis que ese grupo, ese dúo que a final de los años 80 aparece por ahí, rompen todos los éxitos y todos los récords posibles y de repente se descubre que los que cantaban no eran ellos. Bueno, imaginaos el, bueno, el pollo que se monta a nivel mundial porque en realidad eran otros señores que cantaban muy bien y ellos pues hacían playback y bailaban y ponían la cara y ganaron premios, ganaron un Grammy, pero bueno, imaginaos la que se lió que a día de hoy todavía colea aquella historia, ¿no? Bueno, pues anoche vimos la película, una película que recomiendo, la verdad que está bastante bien. En la línea de películas como ya pudimos ver, Bohemian Rhapsody sobre la historia de Queen y Freddie Mercury, una película bastante bien construida y muy bien dirigida, la verdad que me gustó bastante y además uno de los miembros del grupo porque uno de ellos falleció en 1998, pero el que queda con vida, bueno, pues apareció allí en el cine de Queen y además al final de la proyección nos deleitó con una de las canciones más famosas del grupo que además da título a la película, Girls, You Know It's True y cantando en directo, o sea, flipante, ¿eh? Yo le podré decir a mis nietos que he visto a uno de los Milly Vanilli cantar en directo, porque en el grupo, bueno, pues este señor sí que cantaba, el otro no, nada más que hacía el playback no sabía cantar, pero claro, este señor siempre decía, oye, ¿y a mí cuándo me dejáis cantar? Que yo sí sé cantar, ¿no? Así que el hombre ayer se quitó su espirita y nos cantó en directo a todos los que estábamos allí en el Iquinépolis. Pero bueno, sin más dilación, después de esta anécdota de polla vieja, os voy a poner aquí el tráiler, este teaser tráiler de la secuela de Beetlejuice, vamos a reaccionar a él y a ver qué tal, así que como siempre ya sabéis tengo aquí mi tablet para ver el tráiler y sin más dilación le doy a play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues teaser cortito, un minutito y muy poco, pero lo suficiente para ver, bueno, que lo esencial sigue ahí, personajes que ya aparecían en la película original, y nuevas incorporaciones, por supuesto, esa musiquilla que suena al principio, esa música que se hizo tan famosa, sobre todo a raíz de esta película, que se puso muy de moda, ¿no? Y ver, bueno, de nuevo, como Beetlejuice a Michael Keaton, es que esto ya te pone los pelos de punta, ver a Winona Ryder, también retomar su papel, me gusta mucho lo que he visto por varios motivos, y os lo explico, lo primero es que hay como en este minuto, solo este minuto y muy poquito de teaser, hay ya muchísimas referencias a la película original, y eso siempre, bueno, pues es de agradecer que haya esa conexión con la anterior, ¿no? Y hay otra cosa que me flipa, es que Michael Keaton, macho, parece que por él no pasan los años, es verdad que aquí está con su maquillaje del personaje y tal y cual, pero el tipo, al igual que cuando le vimos el año pasado de Flash como Batman, la verdad es que tú decís, joder, macho, si es que el tío se mantiene de una manera impecable, de una forma impecable, ¿no? Y yo creo que se va a comer la película igual que se comió la original, ¿no? Yo creo que sí, Winona Ryder también, ¿no? Esa maqueta que vemos en la casa, ese puente de madera que ya todos sabemos por qué, mi pregunta es si veremos alguna aparición de Gina Davis y Alec Baldwin, no lo sé, ojalá podamos ver algún breve cameo, a ver qué pasa, aunque ahí también se ve que hay un, bueno, hay un entierro, no sabemos muy bien de quién será, yo prefiero, prefiero esperarme a ver la peli, supongo que dentro de un tiempo, de unos meses, habrá un tráiler mucho más extenso, que ya sabéis que yo no soy muy de ver todos los tráiler que salen, porque al final te cuentan media película y no me gusta, ¿no? Pero también hay una cosa muy importante y es que dijo Tim Burton que para esta película habían utilizado muchos medios, a la hora de los efectos especiales, muchos medios más artesanales, al igual que hicieron con la película, ya sabéis que en esto, bueno, desde que se estrenó en el 88, ahora, pues casi 40 años, la evolución de los efectos especiales, sobre todo en el terreno del campo digital, ¿no? Digamos, pues, bueno, la evolución ha sido tremenda y en muchas películas creo que se abusa, ¿no? Tim Burton ha dicho, la mayoría de efectos de esta Beatles 2 son efectos artesanales, bueno, yo hasta que no lo vea, no me lo voy a creer, porque también dijo que en Indiana Jones y la calavera de cristal, George Lucas y Steven Spielberg, sí, sí, hemos utilizado, bueno, pues las técnicas de las primeras películas y al final, en el segundo, uno, aparecía, no sé si era una ardilla o lo que más, así que salía de debajo de la tierra, hecha en CGI, o sea que tú dices, tío, esto que broma es esta, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una película que promete mucho, hace tiempo que yo a Tim Burton le tengo un poquito, no sé, como no perdida la pista, pero creo que ha perdido un pelín, ¿no?, su magia, su magia de todas sus primeras películas y yo diría, no sé, porque hasta Big Fish, quizá alguna más, bueno, Charlie y la fábrica de chocolate también me gustó mucho, pero como que ha perdido un poquito su esencia, su magia y eso me, no sé, me preocupa, aunque aquí es verdad que, bueno, se reúne con un equipo muy potente y yo espero que efectivamente esta película funcione, tendremos que esperar hasta septiembre para verla, o sea que todavía nos quedan, pues, casi seis meses para poder disfrutarla, pero ¿qué quiero que os diga? Tengo muchas ganas, creo que Michael Keaton nos está regalando a los que somos fans de su trabajo desde hace muchos años, bueno, pues esta satisfacción de poder verle en alguno de sus papeles más míticos, más icónicos, como ya he dicho, en Batman y ahora en Beetlejuice. La verdad que las ganas son tremendas, yo espero que no os decepcione, espero que sea una secuela de las que merece la pena y mucho, que nos haga disfrutar y que, nada, que me apetecía mucho compartir estas impresiones con vosotros, que os suscribáis al canal, que les deis like y que nos vemos muy prontito aquí en el Tribunal del Búho. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!